... Nos preocupa los puestos de trabajo, nos preocupa la repercusión que tiene esto en todo el sistema económico, en todos los sectores, y esto no es un tema solamente de los hoteleros, esto es un tema de los trabajadores de los hoteles, pero también de toda la economía indirecta que genera el turismo, directa en la oferta complementaria, indirecta también en todo lo que es el consumo, la compra de bienes, de servicios, de alimentos, en fin, de transportes y todo esto, y va a tener una incidencia en el conjunto de la economía canaria y española, por supuesto, y por lo tanto eso nos preocupa, y nos preocupa la incidencia que pueda tener también en el empleo, que es una de las partes más sensibles de la configuración social. Es necesario que con la premura, con la urgencia y la inmediatez, más que posible, pues se tomen las medidas que tienen que ver con la recuperación de la conectividad para poder ofrecer a los agentes privados, a los empresarios, la posibilidad de rehacer un poco un escenario que se ha caído. Satisfecho en el sentido de que mantenemos esa feedback, esa sinergia de intercambiar información, de buscar caminos, de apoyar, de forzar también a quienes tienen que tomar las decisiones. Y yo creo que eso sí que es bueno, ¿no? Y que hay una movilización en el sector y una sensibilización también en nuestra sociedad sobre el sector turístico, bueno, quizás es uno de los aspectos positivos. La preocupación sí, y el fenómeno también sí no se actúa. Nosotros tenemos que ahora mismo no cortarnos las venas, tenemos que estar ocupados en que la situación se pueda salvar de la mejor manera posible. Creo que tenemos tiempo, si se toman las medidas adecuadas, no hay que ser catastrofista, pero sí realista, y por lo tanto nos podemos encontrar con un fenómeno que pueda, bueno, lapidar un poquito nuestro desarrollo, no solamente turístico, sino como sociedad en los próximos meses. Recordemos que el turismo no solamente son los hoteles, del turismo caen muchos más negocios y sobre todo, bueno, directamente, indirectamente, prácticamente el 60% del PIB de la comunidad autónoma, y es un problema, y no solamente nuestro, es un problema de Estado, y así necesitamos que el Estado tome conciencia clara de este problema y sobre todo que tome iniciativas rápidas para poder, dos cosas, salvar nuestra temporada alta y también intentar articular medidas para los que ya han tenido temporada alta y se han quedado colgados sin cobrar, que son nuestros compañeros en Baleares y en la España continental, pues también tengan medidas que puedan aliviar esa carga que van a tener los próximos meses con respecto a sus responsabilidades financieras. Tenemos un grave problema, en este caso los hoteleros muy poco podemos hacer, estamos hablando de un problema de conectividad, y es ahí donde tenemos que enfocar el tema y ser muy certeros, hay quien tiene más que decir, en estos momentos, en el primer momento, son las instituciones españolas a la hora de poder articular medidas que pueden favorecer la conectividad de las islas, tasas aeroportuarias dejarlas a cero, campañas de eco-marketing para convencer a esas empresas que ya operan con nuestro destino turístico que aumenten su capacidad, y también a empresas nuevas que aprovechen la oportunidad que genera este hueco en el mercado para entrar, si se lo estaban pensando, en nuestro destino turístico. Ya después los hoteleros, una vez que tengamos esas plazas de avión, créanme que nos vamos a ocupar de que nuestras plazas hoteleras se llenen, porque para eso trabajamos todos los días y para eso damos los servicios y el rigor profesional que tenemos. Bueno, satisfecho porque las anunciadas las hemos pedido nosotros, pero no hay anunciadas realmente ninguna medida de las que nosotros hemos solicitado a día de hoy, nosotros seguimos exigiendo al Gobierno de España, sabemos que el Gobierno de Canarias, por supuesto, la colaboración total del Ayuntamiento, al cual quiero agradecer esta reunión, porque creo que el tema se está tomando con la importancia que se tiene que tomar, y sobre todo ayuda también y soporte que hemos tenido del Gobierno de Canarias, que es el Cabildo Tenerife, pero queremos que a nivel nacional el Gobierno de España tiene que ser mucho más diligente a la hora de tomar medidas, y esas medidas no pueden esperar, no estaban hablando en la reunión del Ministerio el pasado martes que eso no tocaba hoy, sí tocaba, sí tocaba ese día, tocaba perfectamente ese día y a mí no me importaba quedarme allí 10 horas si al final hablamos de lo que había que hablar, y por lo tanto solicitamos de una vez más medidas urgentes que no hay que inventarlas, están sabidas, están contrastadas con el sector, se sabe cómo se tiene que hacer, y lo único que necesitamos es que compañías como, por ejemplo, AENA, que es una compañía que todavía pertenece mayoritariamente a todos los españoles, pues no solamente se dedique a repartir beneficios anuales de 1.000 millones de euros, sino que en días como estos sea solidario también con el sector que le da esos beneficios, y sobre todo, después de no haber invertido casi nada en los últimos años en Canarias, y sobre todo, hablando de la terminal de Tenerife Sur, por lo menos que en esta ocasión nos tienda un guante, nos eche una mano, y no salgan a la primera de cambio, diciendo que no, que las tasas no se van a tocar, las tasas, quien va a decir si se van a tocar o no, tiene que ser el ministro de Fomento del Gobierno español.